Hola, buenas tardes. Estamos con Carmin Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y Sostenibilidad. Va a charlar un poco con nosotros, va a tener una conversación, porque es verdad que el sector autojustícola demanda muchas cosas en estos momentos, con una situación muy complicada para algunos. Y bueno, hay, por supuesto, uno de los problemas principales la falta de vano de obra. Cae el consumo de productos como la fresa y el espárrago. Incluso están abandonando fincas. ¿Qué hace la consejería ante esta situación? ¿Cómo ayuda al sector? Bueno, en primer lugar, decir que estamos muy orgullosos de nuestro sector en Andalucía, porque a pesar de esta crisis sanitaria tan cruenta y que además se está llevando muchas vidas de muchas personas en el mundo, el sector está luchando por seguir cultivando, en este momento y, por tanto, están haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo contra viento y marea, ¿no? Contra picos de producción, picos de exportación, en unas situaciones completamente fuera de lugar, porque estamos ahora mismo en una situación compleja, ¿no? En este momento, ¿qué hicimos? Ayudarles las recomendaciones. Recomendaciones para que siguieran la maquinaria sanitaria que en este momento necesitan para seguir produciendo. También ayudarles en el sentido del transporte. ¿Por qué? Porque ahora mismo le pedimos al ministerio que hiciera una norma, una instrucción interna muy clara para que el sector supiera cómo podía transportarse y, como vemos que es insuficiente, en este momento para la campaña de primavera ya estamos preparando lo que son autobuses también para el traslado de unas zonas a otras, para facilitar el trabajo. Y en la mano de obra, desde que la fresa tuvo la dificultad con el contingente, obviamente, en este momento era difícil con la situación de crisis sanitaria y ahora lo que se está haciendo en este momento es pedir mano de obra para las campañas que empiezan en primavera que tienen dificultades. Por ejemplo, los frutos rojos, la fruta de hueso que tenemos, por ejemplo, en Granada o en Córdoba o Jaén y también en el ajo o la patata. En este caso Andalucía necesita 10.000 personas aproximadamente para la campaña de primavera y, aparte de pedirle al ministerio desde el primer momento que hiciera algo al respecto, ya estamos hablando con empleo de la Junta de Andalucía, con los perfiles para poder hacer una oferta de empleo que sea atractiva de personas que ya han trabajado en el sector y que están cercanas y que además podemos asumir, nosotros tenemos en los datos que podemos asumir hasta el 50% de producción de mano de obra local con esta oferta de empleo. Muy bien. Hoy el Gobierno quizás apruebe un decreto, hablando del tema de empleo, que hace más fácil la contratación de desempleados, de parados y de inmigrantes que están en situación ilegal para trabajar en el campo. ¿Cómo crees que esto solucionará el problema? ¿Ayudará? Bueno, todas las medidas que se pongan encima de la mesa ayudan. Nosotros lo pedimos hace tiempo. Lo que sí nos ha dado un poco de pena es que ese real decreto ley no lo haya comentado con las comunidades autónomas, que pedimos esa mano de obra y que le dijimos que había que hacerlo. Y, por tanto, en este momento lo que conocemos es lo que conocemos por los medios de comunicación. No lo han vertido ni a las comunidades autónomas antes de llevarlo al Consejo de Ministros ni tampoco a las SOPAS. Y, por tanto, debería haberlo consultado con los afectados, ¿no?, en este caso. Por lo que sabemos de ese real decreto, es verdad que tiene una posibilidad, que es la compatibilidad, y eso nos parece bien, pero a partir de ese momento hay muchas cosas que están en el aire. Es decir, por ejemplo, le deja a los empresarios la capacidad para tener EPIS para estas personas. El mercado está como está. La autoridad sanitaria la tiene el Ministerio de Sanidad y, por tanto, tienen que ayudar a los empresarios en ese sentido para absorber esa mano de obra y que estén bien protegidas. Además de ello, hay una contradicción, por lo que sabemos, entre el real decreto ley de la cadena alimentaria y este. La bajada de peonadas, ahora todo esto es voluntario, no hay ninguna obligatoriedad y, por tanto, de lo que sabemos, nos falta, en ese sentido, más conocimiento porque no conocemos el real decreto ley y, por tanto, mañana tenemos una videoconferencia con el Ministerio ya tarde, después de haberlo establecido en el Consejo de Ministros y, por tanto, lo que le pedimos es hablar estas cosas con todos los dolientes, que son las comunidades autónomas, los sectores y podamos hacerlo de forma consensuada porque, claro, cada comunidad autónoma tiene una fórmula. En Andalucía son alrededor de 10.000 personas en los sectores que acabamos de comentar y, en estos momentos, lo que nosotros queremos es que, desde luego, se absorba toda la mano de obra local que se pueda. Ese es nuestro objetivo fundamental y, por tanto, bueno, vamos a darle una confianza, un día de confianza para que nos explique. Pero, desde luego, tenía que haber sido antes de haberlo llevado al Consejo de Gobierno, al Consejo de Ministros. Ajá. El asentismo es otra realidad laboral. ¿Apoyan el hecho de ampliar a dos, a tres personas ir en el coche a desplazamientos para ir al trabajo? Bueno, yo creo que nosotros no somos quién. O sea, quién en este momento debe de hacerlo la autoridad sanitaria de este país, que es quien sabe perfectamente cómo tienen que hacer las cosas para que no se infecten entre personas que van en un coche. Y, por tanto, sus recomendaciones son… Tienen que ser claras y manifiestas. ¿Qué le hemos achacado nosotros en ese sentido? Que han llegado muy tarde. Tienen que haberlo dicho desde el primer día. Porque en los primeros días dijeron que era una persona por vehículo y, en cambio, luego cambió el ministro y dijo dos. Pero, hasta entonces, pasaron muchos días con muchas dificultades para los empresarios y los agricultores. Muchos de ellos, en cambio, de conducir. O, con muchas dificultades para los temporeros, ir hacia las cingas. Por tanto, lo que queremos es agilidad y también interlocución con el sector y con las comunidades autónomas. Nosotros creemos que debe de ser la autoridad sanitaria quien diste estas normas, pero tenemos que ayudar. Y, por eso, al Consejo de Gobierno, en el día de mañana, llevamos una fórmula adicional de ayuda, que es utilizando autobuses también para el traslado en muchas rutas de Andalucía hacia los lugares de trabajo. Muy bien. Han pedido al ministerio una reducción del módulo del 50%. ¿Les han contestado? ¿Han respondido a vuestra demanda? No, aún no, pero sabemos que está en cierne. Y, por tanto, espero que mañana, en esa videoconferencia, nos digan ya si van a tener esa liquidez los agricultores. Porque en este momento de dificultad y de pico en el sector, lo más importante es que los agricultores tengan liquidez para seguir adelante. Por tanto, nosotros hemos puesto 84 millones de euros de la PAC rápidamente. Nos ha costado trabajo, a pesar del confinamiento, pero lo hemos hecho. También todo el dinero de recursos que tenemos de modernización y demás lo hemos puesto a disposición del sector. Y, por tanto, lo que estamos pidiéndole al ministerio es que el IRPF lo ponga ya a merced del sector, conforme lo dijo la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha hecho un informe exhaustivo de los sectores. Ella pedió un 100% para el olivar, un 50% para fruta y hortalizas, un 40% para el ganado, por ejemplo, y para flor cortado, un 30%, que son sectores en estos momentos que están teniendo dificultades. Por tanto, la mejor ayuda que pueden hacer esos sectores es aprobar ese informe de la Junta de Andalucía, que le dé liquidez a los sectores en estos momentos de dificultad para seguir cultivando, vuelvo a decir. Muy bien. ¿Están apoyando a las comercializadoras para garantizar la seguridad de sus empleados con ayudas económicas o con materiales? Bueno, en este momento las ayudas son para todos. Es decir, en el PDR hay ayudas para comercializadoras, ayudas para agricultores, son ayudas de todos. Lo que estamos haciendo es agilizarlas todas, para que tengan liquidez lo antes posible. A pesar de las dificultades del confinamiento, agilizarlas todas. ¿Qué ocurre? Que también tienen otras necesidades. Y por eso le pedimos al Gobierno de España que también aporte a las comunidades autónomas más material sanitario. Primero, porque lo necesitan los sanitarios, que son los prioritarios en este momento. Y segundo, porque los sectores que están en este momento abasteciendo los mercados también lo necesitan. Y, por tanto, yo creo que es un momento idóneo para en este momento que ya han accedido al mercado de forma mayoritaria, porque al principio costaba trabajo tener material hasta para los sanitarios. Pero ya llega un momento de un punto de inflexión que ya pueden apoyar al sector agrícola. ¿Por qué? Porque en estos momentos, si vamos a ampliar la mano de obra para la primavera, en estos momentos también hay que apoyarle con más material sanitario por parte, en este caso, de la autoridad sanitaria, las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, después del prioritario que es el sanitario, apoyar a los sectores productivos y a los de emergencia. Está claro que en Europa se está comprando fruta y hortaliza de países terceros. ¿Está pidiendo a Bruselas que hagan compra más de las producciones europeas? Sí, evidentemente, ¿qué le hemos dicho al Gobierno de España que es el que tiene que invocarlo en Bruselas? Le hemos dicho dos cosas. Primero, que para las fresas y frutos rojos que tienen dificultades, es la OPFH que activen los mecanismos de crisis. Para la ganadería también. Y, además, para la flor cortada que no está en OPFH, también haga una excepcionalidad para convocar mecanismos de crisis que pueda salir adelante, pueda dejar que salga adelante la flor cortada. Pero, además de eso, ¿qué hemos pedido? Que invoque el principio de preferencia comunitaria. Es decir, es el momento que los acuerdos con terceros países, en este caso, se rehagan, para que no influya negativamente en las producciones europeas. Yo creo que es el momento y que todo el mundo entendería que los acuerdos con terceros países tienen que existir, sin lugar a duda, pero también es verdad que no tienen que ser lesivos a los intereses de las producciones europeas y, en este caso, andaluzas, que también son muy importantes, que no influyen ni españolas. Ahora, más que nunca, quizás el sector hortofrutícola necesita una campaña de concienciación hacia la población sobre el consumo de productos saludables. ¿Les ayudarían para hacer esta campaña? De hecho, ya hemos hecho dos. Vamos a empezar a iniciar ya la tercera. La primera fue de héroes invisibles, poniéndole en valor a todos los andaluces que el sector está haciendo un gran esfuerzo para producir y abastecer los mercados. La segunda se llama Consume Andalucía. Es decir, que si hay picos de exportación, lo que nosotros también tenemos que ser responsables y consumir nuestro producto local, que lo tenemos a la vuelta de la esquina y que es un producto saludable, que además de ser saludable, es sostenible y de gran calidad y sabor. Y, por tanto, para nosotros es de vital importancia que ahora mismo, en este confinamiento, que también aporta a la salud, consumamos productos andaluces, que son de gran calidad y aportan gran salubridad a todas las personas. Y, por tanto, esa campaña es importantísima. Ahora empezaremos la tercera, que iniciará la campaña de primavera. Ahora empiezan producciones como melón y sandía, como la fruta de hueso, como el ajo, como los frutos rojos, como parte de la patata. Es decir, hay muchas producciones de primavera. Tenemos que apoyar nuestros productos locales en Andalucía, que además son muy importantes para nuestra dieta. Están haciendo un esfuerzo para producirla y yo creo que es mejor que apoyemos nuestro consumo local. Así que la tercera será sobre las producciones de primavera. Muy bien. Por último, ¿qué mensaje lanzaría el sector en estos momentos? Bueno, primero que seguimos adelante con nuestro instrumento financiero. Es decir, que las medidas que la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta, se comprometió, seguimos con ellas hacia adelante, para que tengan posibilidades de liquidez y también pueda hacer frente a los picos que se están encontrando en este momento dificultosos. Que de esta vamos a salir entre todos. Que es una situación dificultosa, que estamos pensando ahora mismo en las personas enfermas y, sobre todo, a las personas y las familias que han tenido fallecimientos, que es lo primero. Pero que además también pensamos en nuestro sector, que está haciendo un gran esfuerzo. Le damos las gracias por ese esfuerzo y decirle que la Junta de Andalucía le va a ayudar a que sigan produciendo y que este sector también, como ya lo fue antaño, sea colchón de la crisis en estos momentos. Pues muchas gracias por atendernos. Espero, consejera, que nos podamos ver en otro momento mejor que este y siga los proyectos que llevan a cabo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.